Música Así que vamos a empezar con este primer bloque hablando del 25N y para ello nos acompañan en los estudios en los estudios del edificio Caracachof acá en 6 y 48, 6 y 7 calle 48, 6 y 7 de La Plata octavo piso está con nosotros la que es vicepresidenta de la Universidad Popular Alejandro Cor impulsora, coordinadora de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Universidad Popular Alejandro Cor que es Andrea Gómez ¿Cómo andas Andrea? Hola Luis, ¿cómo andas? Muy bien acá muy contenta de estar acá hoy para hablar de este día tan importante que no tenemos que olvidar que no tenemos que dar ni un paso atrás vamos a empezar contando por qué es importante la historia y por qué se eligió este día el 25 de noviembre porque se conmemora en todo el mundo esta fecha fue elegida en honor a las hermanas Mirabal que son activistas políticas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por eso las hermanas Mirabal eran se llamaban Patria, Minerva y María Teresa Mirabal exactamente y fueron, bueno muertas en el 60 que estaba en ese momento en el gobierno la dictadura de Trujillo exactamente ahora yo me acordé dale, sigamos conversando así que bueno es muy importante conmemorar este día recordar por qué y seguir luchando porque si bien hemos conquistado varios derechos y el Estado Argentina ha hecho muchas leyes importantes como la ley 26.485 de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que ya nos desarrollamos y también con la constitución con la reforma de la constitución del 94 fue el CEDAW les incorpora como con rango constitucional estas leyes es importante dada la situación actual de nuestro país como fue el lema de ayer en todo nuestro país ni un paso atrás que las mujeres las feministas salimos a la calle para enfrentar esta esta situación que nos vamos que nos estamos enfrentando a partir del 10 de diciembre con la asunción del nuevo gobierno creo que es importante esta fecha ayer se notó mucho en las calles de nuestro país en las grandes capitales porque el movimiento feminista en nuestro país tiene un gran desarrollo y que ha dado una gran batalla cultural que ha posibilitado que avancemos en muchas cuestiones en este caso estamos hablando del tema de violencia contra las mujeres pero no podemos olvidar la ley del aborto no podemos olvidar un montón de cuestiones que se han ido avanzando y que son derechos adquiridos y por eso el lema no es casual el que se utilizó para este año es ni un paso atrás me parece que es importante eso Andrea para plantearlo muy importante y contar también que desde la biblioteca desde la Universidad Popular Alejandro Cor en el día de ayer que fue la noche de los museos en nuestra institución en una de nuestras salas nuestra bibliotecaria Ana Zapiola una genia armó un sector con toda la bibliografía que tenemos en la Biblio importantísima rica relacionada a este tema de la prevención de la violencia que estuvo la verdad que estuvo muy activo pasaron muchas compañeras por la institución así que nada está bueno eso que mencionar y le digo a los oyentes porque desde ya varios años la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado nosotros hemos decidido invertir en en libros todos todos los libros que han salido últimamente y hemos constituido una sección especial dentro de los más de 11.000 volúmenes que tenemos en nuestra biblioteca que es la sección de mujeres, géneros y diversidades así que para aquellos que estén interesados como Biblioteca Popular le decimos ser socio de la biblioteca es gratuito solamente tienen que traer fotocopia de DNI algún servicio para su identificación pero además lo pueden consultar online por eso ayer lo que se hizo se hizo una pequeña muestra de la gran cantidad de libros que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Universidad Popular Alejandro Cor para que esa sección mujeres, géneros y diversidades cada vez tenga mayor importancia y todo lo nuevo que va saliendo se adquiera exactamente así que los invitamos a acercarse a la institución que son bienvenidos y otro tema es ¿cuál fue de la ONU mujeres este año el lema fue únete invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas con el hashtag no hay excusa exactamente eso es importante porque Naciones Unidas ve con mucha preocupación que en esa agenda 2030 que se han establecido en políticas públicas lo referido a la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo no ha avanzado lo que se debiera y en gran parte porque no se destinan los presupuestos necesarios para desarrollar políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres que creo que es algo muy pero muy importante porque es anticipar al hecho consumado y si no hay recursos por parte de los estados en los distintos niveles de estado estamos hablando nacional provincial y municipal es muy difícil que esas planteos que esos documentos que esas campañas den resultado exactamente por eso desde el colectivo de mujeres vemos con preocupación la actualidad que estamos viviendo porque tanto el estado provincial nacional hoy invierte en varios programas para ayudar a las mujeres que están sufriendo violencia lo mismo bueno acá en la ciudad de la plata tenemos una secretaría que coordina tanto con el estado nacional y provincial para estos distintos programas para poder ayudarlas y tenemos miedo que esto se diluya se pierda ahí mencionaste algo importante Andrea que es un ejemplo creo que del movimiento de mujeres porque ha dado esta batalla cultural de conquista de derechos y ha hecho que en forma transversal se puede se puede actuar en forma coordinada distintos niveles de estado y que en muchos casos por ahí no son del mismo como se diría vulgarmente del mismo color político pero en políticas de prevención de violencia de las mujeres trabajan codo a codo municipio provincia nación creo que esto es un gran logro de esta historia tan rica que tenemos en nuestro país como es el movimiento feminista exactamente yo quisiera decir acá hoy para este 20-23 el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres él daba un mensaje que era construyamos un mundo que se niegue a tolerar la violencia contra las mujeres sin importar dónde ni cómo se produzca de una vez para siempre y creo que eso es pero muy pero muy importante empezar a asumirlo o sea no podemos tolerar la violencia contra las mujeres ni contra cualquier ser vivo diría iría más no solo ser humano sino ser vivo pero estamos hoy con el 25-N y creo que esto es es una tarea que tiene que tener continuidad en el tiempo y compromiso por parte de los estados porque si lo dejamos sin presencia política pública esto va a empeorar exactamente se necesita la intervención del estado en estos temas más cómo cómo es la sociedad hoy en día y la gente que tiene pocos recursos por ejemplo cuando se acercan a la secretaría de género de la plata no se podría darle respuesta sin estos programas estatales de ayuda para que puedan salir de ese ámbito que sufren desde mucho tiempo de violencia y la verdad que son muy importantes estas políticas de estado claro porque también digamos que el tema de la violencia hacia las mujeres por ahí lo asociamos solamente a una violencia física pero hay un montón de tipos de violencia y que se dan a veces en la calle y también se da intrafamiliar exactamente hay violencia física violencia sexual violencia económica si realmente es importante para destacarlo yo voy a leer ya que tenemos tiempo el mensaje de Naciones Unidas para este 2023 y seguimos conversando con Andrea la violencia contra las mujeres constituye una horrenda violación de los derechos humanos una crisis de salud pública y un enorme obstáculo al desarrollo sostenible es persistente y generalizada y está empeorando adopta muchas formas desde el acoso y el abuso sexual hasta el femicidio pero todas son consecuencias de la injusticia estructural cimentada en milenios de patriarcado seguimos viviendo en una cultura dominada por los hombres que deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad al negarles la igualdad de derechos y de dignidad y el precio lo pagamos todos con menos paz en nuestras sociedades menos prosperidad económica y menos justicia en el mundo pero el mundo puede ser distinto el lema de este año de la campaña únete es invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas nos insta a todos y a todas a actuar respaldemos leyes y políticas integrales que refuercen la protección de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos redoblemos las inversiones en prevención y el apoyo a las organizaciones de derechos de las mujeres escuchemos a las supervivientes y pongamos fin en todas partes a la impunidad de quienes cometen esos actos de violencia apoyemos a las activistas y fomentemos el liderazgo de las mujeres en todas las etapas de los procesos decisorios demos un paso al frente y alcemos la voz juntos construyamos un mundo que se niegue a tolerar la violencia contra las mujeres sin importar donde ni como se produzca de una vez para siempre creo que es un mensaje muy fuerte muy importante importante las palabras que usa muy importante estas palabras que usa la palabra escuchar también es muy importante porque a veces no se las escucha a las mujeres y después terminamos lamentando una compañera muerta un feminismo más entonces por eso es tan importante este este discurso de la ONU y resalta acá me parece algo importante que es el rol en dos momentos de esto el rol de las organizaciones de las mujeres porque en una parte dice redoblemos las inversiones en prevención y el apoyo a las organizaciones de derechos de las mujeres y en otra parte dice apoyemos a las activistas y fomentemos el liderazgo de las mujeres en todas las etapas de los procesos decisorios creo que es un tema que en nuestro país es espunta en esto la organización que se han dado los distintos colectivos de mujeres feministas diversidades y es por eso que también nosotros hemos avanzado mucho como país en esta cuestión la unión también como se dice lleva la fuerza y esto ha sido muy importante el motor que estas grupos han llevado adelante para que todas las leyes se hayan podido promulgar como hablabas hoy Luis la ley del aborto la ley Micaela para que haya una capacitación en los distintos poderes del estado legislativo ejecutivo judicial una capacitación para que se vaya erradicando la violencia contra las mujeres no solamente intrafamiliar sino también social laboral sexual si porque lo hablábamos la violencia se manifiesta de forma física sexual y psicológica porque tenemos violencia por un compañero sentimental que puede ser violencia física maltrato psicológico violencia conyugal y lo más grave el femicidio pero también tenemos violencia sexual y acoso por violación actos sexuales forzados importante en estos tiempos insinuaciones sexuales no deseadas abuso sexual infantil matrimonio forzado acecho acoso callejero que estos hemos avanzado en nuestro país respecto a eliminar una figura muy común que teníamos cultural como era el acoso callejero y el acoso cibernético que tenemos que seguir desarrollando políticas en el código penal respecto a estas cuestiones pero también estos son tenemos otro tipo de violencia como es la trata de seres humanos que ya sea explotación sexual esclavitud que se da en muchos en muchos países del mundo y en nuestro país también y así otras cosas pero me parece que estos son temas que es muy abarcativo el tema de la violencia contra la mujer sí, sí, es muy abarcativo hemos avanzado un montón por eso no hay que retroceder hay que luchar para mantener lo que conseguimos y poder avanzar en lo que nos falta así es así es este creo que es importante en el ayer fue este estas manifestaciones que se han dado en en todo el país en las distintas ciudades bajo la consigna ni un paso atrás así que vamos a a seguir pronunciando por por la defensa irrestricta de los derechos del conjunto de nuestro pueblo y y vamos a luchar por por una mayor igualdad y contra todo tipo de violencia en este caso de violencia contra las mujeres queremos que decir un basta pero muy muy fuerte basta de femicidio y transfemicidio y vayamos a un efectivo cumplimiento pero en todos los ámbitos en todas las provincias en todas las ciudades de nuestro país de la ley de ESI y la y más vale la ley IBE de interrupción voluntaria del embarazo y lo que es la ley de educación sexual así que me parece que estos temas también son abarcativos porque son políticas de prevención de la violencia contra la mujer la ley ESI es muy importante me parece cuando se le ha cuestionado no sé Gabriel decimos mira esto esto que estamos conmemorando es un día de reflexión en el año de una reflexión que tiene que ocupar todo el año es un día internacional y acá justamente se mencionó se nombró ONU Mujeres pero ese es simplemente un un organismo internacional muy importante que es el motorizador de de esta fecha y de la propuesta de este año que es no hay excusas no hay excusas y que es también la de inversión como bien se dijo inversión en la eliminación de la violencia contra la mujer tenemos que preguntarnos qué rol tiene la Argentina qué rol viene teniendo la Argentina en todas estas cuestiones en los avances de derechos tenemos que pensar por qué la agenda 2030 por qué a nivel internacional se define esta lucha por los derechos de las mujeres y en ese sentido esta reflexión en este momento del año en donde ya pasaron todas las elecciones en donde ya tenemos un panorama político específico creo que toma enorme enorme relevancia para para todos para todas las mujeres y para todas las personas que viven en Argentina porque Argentina es a lo largo de distintos partidos políticos que han venido gobernando el país un lugar en donde estos derechos fueron avanzando desde que empezó la democracia y como bien se dijo acá no tiene que retroceder y no solamente no tiene que retroceder sino tenemos que reflexionar qué está pasando en general en la cultura argentina para que hoy tengamos que hacer preguntas como ¿sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres en Argentina? ¿sigue habiendo? porque escucho de repente gente que que opina que no que ya eso ya está ya está perimido que ya no hace falta paridad que ya no hace falta pelear por la paridad que en realidad eso ya fue ¿no? como que pasó como si fuera una moda y que es algo que que podría pasar de moda y que pasó de moda ¿no? que pasó de moda la violencia contra la mujer que pasó de moda lo de lo de no acoso callejero ¿no? de repente acá se luchó para que no haya acoso callejero durante años y se fue consiguiendo la implementación de normativa la implementación de política pública la concientización de las personas para que la gente tenga conciencia de que increpar a a una mujer en la calle es una forma de acoso y puede generar temor miedo preocupación y puede derivar perfectamente en cosas más violentas y a las que las mujeres están tristemente acostumbradas y contra eso se lucha colectivamente ¿no? y de repente si nos ponemos a pensar que eso bueno ya no importa ya no existe más si se banaliza o se ningunea el riesgo que corremos es que pase de política pública a recuerdo humorístico a broma ¿no? a chiste ¿te acordás cuando se había prohibido lo del acoso callejero que pavada ¿no? ¿te acordás cuando se peleaba por la paridad en los puestos laborales o en los puestos laborales públicos o en los puestos laborales privados ¿qué pavada? si ahora es cuestión digamos de que cada uno pelee individualmente por su lugar ¿no? ¿por qué no peleamos individualmente y cada uno con su mérito y este una cosa es el discurso del mérito que es muy valioso para el progreso de los países y otra cosa es trastocar ese discurso del mérito para que cada uno pelee por la suya en un sálvese quien pueda colectivo en donde como país entramos en un sálvese quien pueda y esto se percibe en el aire así es creo que Gabriel lo decía muy bien creo que todos los que son avances en derechos humanos como en este caso que estamos abordando el derecho humano de las mujeres son construcciones colectivas y eso es lo que lo hacen persistente en el tiempo le dan esa sustentabilidad podremos tener oleadas de querer eliminar que yo digo no es negacionismo es un activismo en contra de los derechos conquistados esto también que tenemos que poner en claro acá no hay negacionistas hay activistas en contra de los derechos de las mujeres y diversidades conquistados en estos 40 años de democracia falta mucho más por hacer pero se avanzó un montón lo que no la solución no es retroceder a tiempos anteriores de este periodo democrático Andrea y para terminar te dejo a vos la reflexión final en nombre como vicepresidenta de la universidad popular Alejandro Cor para nuestro programa bueno la verdad que estoy muy contenta de estar acá de reflexionar sobre este día tan importante y bueno y seguir con la lucha seguir con la lucha seguir en la calle y con este lema ni un paso atrás no podemos dar ni un paso atrás tenemos que seguir mantener lo que hemos conquistado y caminar hacia adelante buenísimo siempre siempre en ese camino bueno un placer tenerte Andrea y tener la vicepresidenta de UPAC en tiempo compartido y para compartirla con todos ustedes los oyentes de Radio Universidad en el municipio Gracias.